Muy buenos días, bienvenido a esta última revisión de mercados financieros de esta semana y del mes de mayo. Partimos revisando inmediatamente, fíjense que vuelven los números rojos, a diferencia de lo que vimos gran parte de esta semana, donde lo que predominaba eran los números verdes. Las principales noticias vienen de Estados Unidos, el mercado está atento hoy día a lo que pase, con esta conferencia de Donald Trump, que se va a referir a las medidas que van a tomar contra China, por las medidas que está tomando Pekín sobre Hong Kong, sobre el tema de seguridad. Esto causa bastante incertidumbre y por eso vemos ventas masivas en Estados Unidos, en Europa y el mercado en Asia mixto. Junto con esto, para los que estaban siguiendo ayer el mercado, veíamos una acción alcista, ya el S&P y el Dow están subiendo bastante fuerte, el Nasdaq estaba en negativo, recuperó terreno. Pero a eso cuando quedan cinco o diez minutos para que cerraba la sesión americana, cerca de las cuatro de la tarde, se firma un decreto por parte de Donald Trump, el cual afecta directamente a las empresas de tecnología, a Facebook, a Twitter, a Google, por el tema de censura. Entonces, eso causa alta incertidumbre por lo que había pasado anteriormente. Durante la noche tuvimos fuertes protestas en Estados Unidos, en Minneapolis, debido por la muerte del ciudadano afroamericano. Se quemaron, bueno, estuvimos durante toda esta semana, esto fue el día lunes, el martes, miércoles, jueves y el hoy, ayer en la noche, tuvimos protestas mucho más fuertes donde se quemaron algunas estaciones de policía. Lo que causó también bastante ruido fue el Twitter nuevamente de Donald Trump, el cual comenta que era iniciado el saqueo y se inicia el tiroteo. Entonces, Twitter que lo que hace, como está este decreto, no lo censura, no lo baja de la red, pero sí lo oscurece y pone la señal de advertencia. Entonces, igual está presionando bastante fuerte a las tecnológicas. Junto con eso, vamos a estar atentos a las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, hoy día a las once de la mañana, el cual se va a referir un poco a todos los datos que hemos visto. Ayer tuvimos solicitudes levemente sobre los esperados en 2,12 millones. El PIB del primer trimestre, el preliminar, que salió ayer también de menos 5%, superó al anterior, que fue de menos 4,8. Así que muy atentos a los comentarios del presidente de la FED. Si revisamos los commodities, vimos que el petróleo, tanto el Brent como el WTI, presionados a la baja, principalmente por dos razones. Uno, por los inventarios que tuvimos el día de ayer, inventarios sobre los esperados, de hecho se esperaba un dato negativo, salió 7,1 positivo. Y también el petróleo que se acopla a lo que pasa con los mercados. Generalmente el petróleo va correlacionado directamente con lo que pasa con los principales índices bursátiles. El oro cotiza en los 1.730, subiendo casi un 1%, un 0,70 en la sesión de hoy, actuando como refugio. Y revisemos acá en la plataforma inmediatamente lo que está pasando con los principales instrumentos. Entonces fíjense, el S&P, que ya está superando, se está consolidando sobre el 61.8, hoy día vemos una presión bajista, que lo podría llevar quizás, no sé si hoy día, no creo que existan ventas tan masivas, pero por lo menos buscar estos niveles. Ya los 2.960, 2.970. Obviamente que la primera barrera psicológica van a ser los 3.000 puntos, entonces creo que sí o sí durante el día, cuando abra la sesión en 25 minutos más, vamos a ir a buscar la zona de 3.000, en caso de romper los 3.000, iría a buscar esta zona entre 2.930 y 2.967, y ya en caso de llegar a la zona de 2.885, 2.930, ver qué pasa, porque podríamos estar viendo un pullback, que sería una buena opción para poder comprar. Entonces, así como está el mercado, hacer proyecciones de mediano plazo está bastante complicado. De corto plazo, cortos con el S&P buscando los 3.000 puntos, y en caso de romper los 3.000 puntos, buscando los 2.967 a 2.960. El cobre, a pesar de las tensiones entre China y Estados Unidos, el día de hoy sube un 0.4%, pero fíjense que la secuencia de máximos decrecientes se mantiene. Ya si el día de hoy cerráramos sobre estos niveles sería una señal asista, pero todavía, a pesar de las subidas que vemos el día de hoy, la presión es bajista para el cobre. O más que bajista, no entraría en una posición de compra, porque tengo el parabólico acá, y tengo una secuencia de máximos decrecientes. El petróleo buscando nuevamente la zona del 38.2 de Fibonacci, entre los 29.87 y los 30 dólares, probablemente termine la semana muy cerca de esta zona, acoplándose a lo que pase con los índices fursátiles. Y por último, el oro, el oro es cuando como refugio seguimos con la proyección asista, buscando los 1.750 a 1.765, no creo que obviamente llegue a esos niveles hoy día, pero muy de corto plazo durante la próxima semana. Como siempre, los dejo invitados a que se conecten a nuestros canales de Telegram, el canal abierto o el canal de clientes. El abierto siempre se los dejo abajo del video, para que puedan acceder a mayor información financiera. Les deseo un buen trayecto un día y un buen fin de semana para todos.